It's the modern fucking queen, bitch Upsi Hasta mi hater se hizo mi fan Llevo de lakers el outfit total Toda la gente que viene se va Ahora quien gana más Suena en mi hall, suena en el mall Domino a tu boy Tengo mi rol, meto el gol Luego me voy Me gana el respeto, temas completos Me follo a la base, salgo un folleto Tu bolsa de money, tu bolsa de chetos Tu music pa' vuelos, lo mío pa' nietos Yo no me subo al pony, me compro el establo Le llamo cuando estoy horn y luego no le hablo ¿Qué hago con tanto money? ¿Puedo ser tu banco? Le dije I love it, pero no fue para tanto Abro la compra y le dejo en visto Yo también juego, no vayas de listo Me quedo con hambre con esa pista Shorty parecida, pero no es lo mismo Tú sabes cantar, yo tengo voz por una Odio de Whatsapp, me dice, me corro Smoking el dry con toda mi combo No hago night, pa' colmo me forro Dije que no iba a fardar de lo que tengo Pero que le hago, me sale solo Empecé el tema diciendo que tengo cuatro novios Y lo he terminado con ocho Te hablo un poquito solo por la noche Pero no te enchoches que le pasa a todos Nunca estoy alone, de fondo del phone Tengo un piquetón, no lo controlo No te enchoches que le pasa a todos No te enchoches que le pasa a todos